¡Hola chicos! Mi nombre es Ken, sean bienvenidos a un nuevísimo video retro el día de hoy, algo que no he hecho antes en el canal. El día de hoy vamos a hablar de Harry Potter, los videojuegos de Playstation 1 y de Playstation 2, principalmente aquellos que adaptaban pues justamente las películas. ¿Qué tal son? ¿Qué tal han envejecido? Este año sale Hogwarts Legacy, un juego que promete muchísimo, basado en el mundo de Harry Potter. Entonces, ¿qué mejor excusa para dar una nueva mirada a esos títulos? Vamos a analizar aquí los dos juegos de Harry Potter de Play 1 y los cuatro primeros de Play 2. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Comencemos hablando de las adaptaciones de la piedra filosofal. El juego de Playstation 1 abre con una encantadora animación y narración. Hagrid llevó a Harry al callejón Diagon para comprar una lista de material escolar de lo más raro. Casi enseguida el juego nos pone, ya hay Hogwarts, a pesar de los años. Se ve relativamente bien, claro, los personajes tienen caras cómicamente distorsionadas. Pero, hombre, es imposible no volver a ver esto y no tener pura nostalgia. Nostalgia que, siendo sinceros, comienza desde escuchar la banda sonora. La cual es mucho mejor de lo que recordaba. El castillo no es grande como originalmente podría parecer, pero tiene su encanto. Está repleto de múltiples rompecabezas, fantasmas, libros voladores y todo lo que, obviamente, la escuela de las películas jamás tendría. La barra de vida de Harry se mide con un relámpago en la parte izquierda de la pantalla. Y cada vez que te hieren, una rana de chocolate te hará recuperarla. O también una poción. Es algo gracioso que desde el inicio Harry ya sabe hacer el hechizo flipendo. Es decir, sin asistir a clases. Y el mero juego nos pone a resolver acertijos, a ayudar a Neville, Lombottom... A pesar de ser una escuela de magia, lo primero que hacemos no es ir a clases. Y de hecho, la primera clase a la que asistimos es la de vuelo. Hombre, este sí es uno de los aspectos que más odiaba de este juego. Al menos de niño. Se me hacía muy difícil. Pero siendo honesto, no estuvo tan difícil ahora que lo volví a probar. Si bien admito, los controles siguen siendo muy, muy toscos. Para llegar a otras clases, tienes que pasar por unos segmentos de plataformeo a contrarreloj. Entretenidos, la verdad. Aunque casi puedo ir a los desarrolladores luchando por crear segmentos de gameplay al momento de adaptar la película. Bueno, usen la imaginación, por favor. Hablando de segmentos que detestaba de este juego, está el de aprender hechizos nuevos. Estos tenía, pues, minijuegos donde había que aplastar botones dependiendo de dónde apuntara la varita del profesor. Pero nunca fueron muy precisos y tenías que comerte los comentarios del mismo muy, muy frustrado. Oh, Dios. Oh, Dios. Draco Malfoy sirve como el primer boss de este juego. Y es curioso que en vez de usar hechizos para pelear en un duelo, solo te lanza fuegos artificiales. Los cuales le debes devolver. Crepe, idiota. Aparte de segmentos de Quidditch, en el título tenemos plataformeo para ayudar a Hagrid en el bosque, con lava en el piso, muy seguro, obviamente. Cómo olvidar la maravillosa animación de cómo avanzaba la lucha por la copa de la casa. Gryffindor encabeza con más puntos. Pasadizos secretos. Y a los gemelos Freddy George dándote cosas a cambio de las grajeas Bertibott. Este juego es muy entretenido en muchos sentidos. Aunque confieso que no ha envejecido tan bien. Mi disfrute con el mismo está muy ligado a la nostalgia que le tengo. Cuatro palabras maravillosas, ¿no crees? La Piedra Filosofal también tuvo videojuego para PlayStation 2. Y en vez de ser el mismo juego con mejores gráficos, es uno totalmente distinto. Desde el principio podemos ver cinemáticas. Y en vez de empezar a jugar en el castillo, empezamos en el callejón Diagon. Con Harry eligiendo su varita. Solo para que después el señor Ollivander nos mande a hacer un montón de tareas en la parte trasera de su tienda. El apartado gráfico es muy superior, aunque mantiene la misma banda sonora y algunos elementos de gameplay. Como la barra de vida en forma de relámpago en la parte superior izquierda. Y el mismo hechizo inicial, flipendo. Ignoremos que Harry no puede hacer magia fuera de la escuela. Porque si no lo expulsan, para que el juego sea más interesante. ¡Queda por la presente expulsado! Como sea, este segmento inicial mantiene la misma lógica del juego de PlayStation 1 en gameplay. Aunque bastante más complejo. Igual que en el título de Play 1 tenemos un folio magui. Que incluye magos y brujas famosos de la historia. Los cuales podemos obtener con estas tarjetitas que encontramos por ahí. Después de que Hagrid nos regala Hedwig, procedemos a ir al castillo. El cual es muchísimo más grande en este juego que en el de PlayStation 1. Tenemos las gradas que se mueven, múltiples pisos y retratos en las paredes. Vayan grabándose este mapa porque será rehusado en los próximos dos juegos. A pesar de tener un salto gráfico, el juego experimenta demasiado en el gameplay para mi gusto. Hay un pequeño elemento de infiltración en esta parte del juego en la que hay que visitar a los gemelos Weasley. Que es muy frustrante. Aunque si lo logras pasar, podrás ver la genialidad de haberles dado su propia tienda. Algo que en los libros ocurre eventualmente. La primera clase es pociones. Y bueno, no mucho más que comentar del juego a estas alturas. Es más largo y completo que la versión de PlayStation 1. Y bastante más entretenido en su propio mérito. Aunque no cabe la menor duda que la mayor nostalgia lo tengo con el juego de 32 bits. En la primera consola de Sony. Hola Harry. ¿Sabes qué clase tenemos primero? No sé Harry. Pregúntale a Rob. La cámara de los secretos. En PlayStation 1 inicia igual que la piedra filosofal. Con una narración y una animación por ahí. Nos pone enseguida en la casa de los Weasley. Donde para sorpresa de nadie hay muchos rompecabezas que resolver. No sé si es impresión mía. Pero siento que la actuación de alguna forma es aún peor que la del juego anterior. Empieza el duelo. No me malinterpreten. Todo esto hacía muy genial estos videojuegos. La monótona entrega de líneas es simplemente épica. Cierto, cierto. Al igual que en el libro Harry ayuda a Ron a desnomizar el jardín. Lo cual resultó en un minijuego entretenido. Aunque en retrospectiva luce muy cruel. El segmento de la madriguera es enorme. Para mi gusto muy extenso. Los gemelos nos enseñan a batirnos en duelo. Este duelo pasará la historia. Algo que será importante en este juego. Inclusive habiendo toda una submisión en la cual podemos ganar en duelo a los representantes de las otras tres casas. Luego de eso hay que explorar los terrenos de los Weasley. Que de pobres tienen poco aquí XD. Y finalmente como en la película tomar el Fort Anglia del señor Weasley para salir volando hacia el castillo. Vaya que el juego se toma su tiempo antes de ponernos en Hogwarts. El castillo resulta familiar, aunque ha sido rediseñado ligeramente con respecto del título anterior. Ahora es más grande y tienes una ligera impresión de que es más explorable. Eso sí, con más trampas, enemigos y rompecabezas. Comentarles que gracias al álbum de fotos de Colin Creevey puedes visitar niveles previos y obtener objetos que hayas olvidado o quizás mejorar tu puntuación. Entre elementos retomados del título anterior están las pistas de plataformeo para ir a clases. Los minijuegos para aprender hechizos, práctica de Quidditch, la copa de la casa y más. Se aprecia que el videojuego adapta cosas de los libros que las películas no. Como el cumpleaños de muerte de Sir Nick casi decapitado. Pero en general no siento que esta segunda entrega fue tan sólida como la primera o más bien dicho tan novedosa. Como sea, fue un título entretenido y por desgracia el último juego de Harry Potter para PlayStation 8. La adaptación de la Cámara de los Secretos en PlayStation 2 vaya que rehúsa bastante del primer juego de esta consola. Al igual que en su contraparte de PlayStation 1, inicia en la madriguera con Harry ayudando a los Weasley a desnomizar el jardín. Tras eso visitamos el Callejón Diagón luego de una aventura en el Callejón Nocturne. Ayudamos a la futura esposa de Harry a comprar algunas cosas y al mismo Harry a comprarse útiles escolares. Tras eso estamos listos para el trayecto a Hogwarts. El juego nos coloca directo en el choque contra el boxe sau... contra el sauceboxeador. Todo ese nivel es algo frustrante y francamente los controles toscos son un mayor enemigo que el propio árbol. Coño, pero ¿cómo carajo se supone que voy a pasar esta mierda? Vale, verga, no se puede. No es físicamente posible, el cuadro es muy lento. ¡Mamá! ¡Ven a ayudarme! Incluyendo una nada clara pelea con unos lobos fantasma. Me quedé atorado demasiado tiempo aquí porque no entendía cómo se les debía atacar. El que hizo este juego no se lo comería ni los tiburones por pensar que es mierda. Y después de rescatar a Ron, estábamos ya listos para entrar al castillo. Nuevamente, mucho del mismo es reciclado del anterior juego, aunque tiene sentido porque de todas formas es la misma escuela. Aunque era necesario el segmento de sigilo otra vez en el que tienes que evadir a Percy Weasley... ¡Oh, pedacillos estúpidos, maldita sea! ¡No tienen cerebro, imbécil! En fin, este juego es algo más ambicioso que el anterior y tiene varias más cosas que hacer. Definitivamente una aventura muy entretenida en su momento. Tras eso pasamos al prisionero de Azkaban. Como mencioné antes, desde esta entrega ya no sacaron versión de 32 bits. Por cierto, mientras jugaba por alguna razón el juego se ponía como estos pixeles negros en la derecha. Por favor, no prestar atención. El juego inicia con Harry y Ron buscando a la rata Scrabbles de Ron en el tren a Hogwarts. El cual casi enseguida es abordado por dementores. Y son salvados luego por el profesor Lupin. Quien da a Harry el folio Brutti en el cual puedes registrar las criaturas que vayas encontrando. A pesar de rehusar mucho de juegos pasados, hablando específicamente de niveles. Es en este juego donde más perfeccionaron los mismos y donde mejor hicieron el gameplay. Comenzando con el fantasma Pips y estos libros que requieren que les devuelvas sus propios hechizos. Por alguna razón hicieron que el hechizo Expelearnus sea para reflejar hechizos. Si bien eso no es lo que hace realmente, pero ok, se les pasa. Flipendo sigue siendo un hechizo para atacar, lo cual está bastante chévere. La tonta sección de infiltración para visitar a los gemelos ya no está. Y de hecho, cuando lo haces, estos te revelan que ahora puedes controlar a Ron o Hermione. Lo cual está bastante cool. Por ejemplo, Ron tiene la habilidad de ver pasadizos secretos. Lo cual le da la utilidad y la necesidad de estar cambiando constantemente de personaje. En este juego se alocaron bastante con los niveles. Por ejemplo, para encontrar el mapa del merodeador, hay que pasar un extenso nivel repleto de rompecabezas y plataformeo. Y básicamente todo el juego será así. No muy apegado a los eventos de la película, pero muy entretenido. Y sí, bueno, sí hay infiltración en el juego. Si bien es mucho mejor hecha que en los anteriores. Hasta lo disfruté de verdad. Esto de estar evadiendo estatuas e inclusive profesores, estuvo muy bien logrado. Hablando de profesores, la clase de Defendra con las Artes Oscuras es ultra graciosa. No como en la película. En el juego, Lupin manda al trío a buscar un libro. Y resulta en un nivel larguísimo, donde hay que combatir salamandras de fuego, levantar calderos, hacer rompecabezas, mover bloques de hielo. Y hasta evadir lava. Por suerte Hermione aprende un hechizo para congelar llamado Glacius. Hablando de eso, algunos hechizos son exclusivos de personajes, por lo que nuevamente la necesidad de estar cambiando de uno a otro. Y bueno, antes de regresar con el profesor, literalmente hay que combatir contra un jefe que está hecho de calderos que lanzan fuego. Nuevamente se alocaron bastante en este juego. En pociones con Snape solo te enseñan a usar una bebida que devuelve la vitalidad, lo cual está bastante útil. Más tarde ayudas a Neville, que está recibiendo bullying de Draco Malfoy. Y visitas la sala de clases de estudios Muggles. Lo cual estuvo cool, porque ni en los libros Harry llega por estos rumbos. Solo apenas se menciona que Hermione tomó esta clase. Siente especial orgullo por ser una insufrible sabelotodo. Ron aquí aprende el hechizo Lumos, el cual es muy útil para combatir con unos enemigos específicos. Al siguiente día hay clases con Hagrid. Y el segmento de vuelo con Buckbeak, el hipogrifo, es malísimo. La verdad es que no estuvo muy bien logrado. Aunque bueno, cerca de la cabaña de este hay un minijuego de carreras con lechuzas. Tras una cinemática de Quidditch, que recuerda que este juego se basa en la tercera película, el título pone a Harry en el hospital. Y llega Ron anunciando que ha visto a Sirius Black en las mazmorras. Bueno, y así continúa el videojuego, mandándonos de nivel en el nivel, donde tenemos que enfrentarnos a enemigos y resolver rompecabezas. En definitiva, este juego me gustó muchísimo. El castillo se siente grande, los niveles variados y el gameplay muy bien pensado. Muy entretenido todo lo que puedes hacer en esta aventura. Todos los secretos y todos los lugares que visitar. Este es el último juego que hace uso de este motor gráfico y que reusa elementos de juegos anteriores. Pero vaya que se fueron por la puerta grande. El cáliz de fuego. Iré al grano. Basura. Esta entrega es, por un amplio margen, el peor juego de Harry Potter hasta este punto. Y no es que no trae cosas buenas, que sí las tiene, sino que el paquete en conjunto es muy inferior a los predecesores. Comencemos con algunas cosas buenas. Tiene un nuevo motor gráfico que permite una mayor fidelidad de los personajes con los actores de las películas. Puedes fácilmente regresar a antiguos niveles en el pensadero de Dumbledore. Los niveles tienen una lógica totalmente diferente a los anteriores. Ahora son más enfocados en el combate y la acción. De entrada, Harry, Ron y Hermione tienen varios hechizos que usar. Y hay hechizos que requieren la labor conjunta de todos. Lo cual es bastante cool. Son niveles largos y mucho más explorables de lo que parecen. Puedes mejorar las habilidades del trío con cartas que adquieres al recolectar grajeas Bert y Bot. Sin embargo, ahí termina lo bueno y ahora viene lo malo. Los niveles están bien, pero no están conectados entre sí. No hay un castillo que explorar como en juegos anteriores. Solo niveles sueltos que accedes desde el pensadero. Estos vagamente están conectados con una historia. Y de hecho, el juego vagamente siquiera sigue la historia de la película. Parece que hicieron los niveles antes de que siquiera sepan de qué iba a tratar la misma. Y después de hacer los niveles, solo trataron de conectarlos vagamente ahí con unas pequeñas animaciones. Y ni qué hablar de que algunos escenarios solo se abren si recolectas coleccionables específicos. Lo cual es muy, muy pesado. Porque hay que estar volviendo a rejugar niveles que desde el inicio quizás no disfrutaste mucho. Algunos rompecabezas no son malos en este juego, sino que se hacen frustrantes por la malísima inteligencia artificial de los personajes que te acompañan. La variedad de enemigos es decente, pero nuevamente algunos combates se entorpecen porque la inteligencia artificial no es la mejor. Seamos honestos, la banda sonora también es olvidable. En definitiva, este juego no se siente siquiera como uno de Harry Potter. Casi no tiene historia o diálogos, más allá de los constantes gritos en combate. No hay castigo que explorar, no hay copa de la casa, quidditch, clases, pasadizos, ni nada de lo que hizo interesantes a los juegos anteriores. Tiene algunas cosas positivas, pero da la impresión que este juego solo fue una beta donde probaron el motor gráfico para hacer niveles y combate. Y bueno chicos, eso con respecto de estos juegos de Harry Potter, repasé nuevamente los dos de Playstation 1, los cuatro primeros en Playstation 2. Habrá una segunda parte de este video donde hablaré de los demás juegos de Playstation 2 y los de Playstation 3 360. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios que les han parecido algunos de estos videojuegos, si es que los han llegado a probar. No se olviden de suscribir para más contenido retro y de hecho si quieren verlo pueden ir a una lista de producción allá donde estarán todos los videos con contenido retro que haya hecho en el canal. Nuevamente no se olviden de suscribir, comentar, dar un gran like, ayuda y nos vemos conmigo en el siguiente.